A esta pareja, misión cumplida, si ya se la zapa que se la di, algo bien, a huevo, es el peligro KDC y el Triple O G. G, G, G. G, 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 G Le gustan sus morritas cuando las lleva a crucir Por la rejuvención, va brincando machín Este lowrider da bien a lucir Mi dolor, mi dolor, tromado, es el camino El camino El que te encandila cuando lo ves El volumen reventando con las odys de Mary Wells Tapizado al cil y las caras blancas Tirando guiña cuando por tu zona pasa Hidráulicos, motor cromado, es el camino El dorado camino Hidráulicos, motor cromado, es el camino El dorado camino Tumbado hasta el suelo y es de los tan Diez pilas para hacerlo rebotar Tumbado hasta el suelo y es de los tan Diez pilas para hacerlo rebotar Pum, 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 el camino va sonando El bajo y el abligas en su trabajo Parece que va el peligro en vivo Rappiando las ventanas en tu casa Retumbando y las nenas se quedan en pausa Cuando el lobo en solo rider pasa Motor cromado vale igual que en la parrilla Y este es el dominguero, tiene otro pa' carrilla El dorado motor cromado es el camino El camino El camino